Señor, muy buenos días. Estamos en la ciudad de Chimpancín, Guerrero, en un gran evento donde están todas las universidades, dando a conocer, pues, ahora sí que el conocimiento. Yo quisiera que nos diera a favor, Banor Román, en la entrevista que me diera su nombre de cargo, y el motivo de este evento universitario. Sí, pues bueno, yo soy David Tapia Bravo, coordinador estatal de la Secretaría de Educación Media Superior del Gobierno Federal, y estamos aquí participando junto con el Gobierno del Estado en esta actividad que es importante, que es el de dar a conocer la oferta educativa que ofrecen las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, en el Estado de Guerrero, para todos aquellos jóvenes que van a egresar del nivel básico, es decir, de secundaria, conozcan la oferta educativa de las instituciones públicas y privadas del nivel medio superior, así como también aquellos que están culminando el nivel bachillerato, conozcan la oferta educativa de las licenciaturas que ofrecen las instituciones de nivel superior, tanto del Estado como también de otras partes de la República, como es el caso de la UNAD, como es el caso de la Universidad Metropolitana, del Tecnológico Monterrey. Entonces, creo que es una oportunidad, es un espacio muy apropiado para que los jóvenes se acerquen a este lugar, así como también se va a llevar a cabo en Iguala y en Acapulco la próxima semana. Es la intención de que los jóvenes, pues con esto, tengan una forma de poder decidir cuál es el camino que van a seguir, porque una decisión de este tipo, pues les va a cambiar su vida, porque con esto van a definir cuál es su vocación y cuál es el proyecto que tienen como personas y como profesionistas. Muy importante lo que nos acaba de informar, señor, quiero hacer este comentario, si no me equivoco, el Secretario de Educación Pública ha abierto, pues de, como que acaba de comentar que la información diariamente está cambiando, por ejemplo, dice en un semestre, cuando termina ya es otra información, y luego estamos viendo en lo personal, en los artículos que compramos, en las entidades que compramos, en todas las actividades diarias, iniciamos y cuando terminamos ya todo cambió, muchas veces a las marcas de autos, todo cambió, y las tecnologías de las empresas muy novedosas, inclusive las potencias económicas han perdido ya lo que es el monopolio de la educación, se está dando en todo el mundo. Actualmente nos estamos dando cuenta que muchas universidades en muchos lugares no solamente preparan gente, sino que hacen que se involucren en proyectos productivos. ¿Usted cómo ve esto, este comentario, y que muchas universidades lo practican? Es una realidad que estamos viviendo y que hoy las instituciones públicas tenemos que promover ofertas educativas, carreras, pues, que sean atractivos para los jóvenes, que realmente, pues, estén acorde con la nueva realidad que estamos viviendo. Hoy el uso de las tecnologías es algo necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que los jóvenes deben de orientar su vista hacia aquellas carreras en donde les resulte de un gran impacto para su desarrollo profesional. Hay nuevas carreras que creo que deben de conocer, como lo que es electrónica, mecatrónica, que hoy ese tipo de carreras les abre las puertas en muchos lugares y que les va a dar una gran oportunidad de empleo o de generar su propia iniciativa de algún proyecto empresarial. Entonces, creo que los jóvenes deben de ver en ese sentido, de ver en dónde pueden ellos ejercer mejor su desempeño profesional. Muy bien. Señor, antes que nada, pues, muchísimas gracias por esta entrevista. Ya nos damos cuenta que ahora sí que los propios alumnos generan su propia fuente de empleo. Muchos han terminado su carrera de químicos, analistas, de laboratorio y ponen su laboratorio. Estamos viendo ya una dinámica muy diferente a la que se traía anteriormente. Muchísimas gracias. ¿Algo que quisiera agregar del extenso conocimiento que existe hoy? Bueno, pues, fundamentalmente es reiterar la invitación a todos los jóvenes, a los jóvenes de secundaria, a los jóvenes de bachillerato, para que se acerquen a estas instalaciones que se han colocado hoy en Chimpancigo, jueves y mañana, viernes, así como la próxima semana también, que se van a llevar a cabo en Iguala y en Acapulco. Que conozcan de la oferta y, pues, que tengan, ahora sí que hagan su mejor elección. Muchas gracias por esta fina entrevista y, pues, están muy agradecidos. Gracias.